Cuando escurece y el miedo crece, escucharé su voz Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo ve y muere en ti No me rendiré pues sé que tú, nunca me dejarás, nunca me dejarás Todo mi camión nunca está mejor, siento reaccionado como un eco Todo mi camión nunca está lejos, siento reaccionado como un eco en mi corazón En cada etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú empiezas, hasta que llegue a mí When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me I've decided I'm not giving up, you won't give up on me No, you won't give up on me Your love is poking out and it won't let go I feel it breaking out like an echo Echo in my soul Echo in my soul Echo in my soul Echo in my soul Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti No me rendiré No me rendiré pues sé que tú, nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando, resonando Lo siento resonando como un eco Como me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como eco Eco en paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eco en paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amen, sing on